Si, hoy tenemos un nuevo codigo de Free Fire Asi que quédate a ver todo el video para que lo puedas canjear Y obtener todas las recompensas exclusivas que de el codigo Y bueno, una vez dicho esto, comenzamos con la intro Hola jugadores, bienvenidos a un nuevo video en el canal gente Y el dia de hoy, como vieron en el titulo y en la miniatura Les traigo un nuevo codigo que acaba de salir hace poco Lo subió Garena Free Fire Latam a su canal oficial Asi que el codigo no es falso ni mucho menos Pero antes de darte el codigo, quiero mandar un gran saludo a los nuevos miembros del canal Que se unieron hace poco El primer saludo es para Chris Youtube, que se unió en Player Platino Muchas gracias crack, en serio El segundo es para Anita Martínez, que también se unió en Player Platino Muchas gracias por el apoyo que están dando al canal Se les agradece mucho de corazón Todo esto es para seguir creciendo Si tu también quieres ser miembro del canal Aquí abajo está el botón azul de unirse Simplemente le das click y ya eres miembro del canal Obtendrás pues insignias y cosas exclusivas del canal Si no puedes, si no quieres es opcional Te lo recuerdo, no pasa nada Y bueno, ahora si, el codigo se los dejo aquí abajo En la descripción, en un comentario fijado Al igual que la pagina para canjearlo Les voy a dejar el link de la pagina Solamente entran, ponen el codigo de 12 dígitos Y les estará llegando su recompensa Al correo electrónico dentro del juego En Free Fire Y bueno, esto ha sido todo por mi parte El video es muy corto Pero simplemente es para darles el codigo Entonces yo me despido Y nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós Gracias por ver el video.